Marzo del 64, en Lombardía, Michoacán Era un viernes 24, ahora les voy a contar Nació un hombre verdadero, de esos que poco se dan Trabajando desde niño, con ganas de progresar Pocas oportunidades, para poder estudiar Se vino a Estados Unidos, sin tener donde llegar Sin papeles y sin nada, la línea logró cruzar Y ya estando en California, trabajo empezó a buscar Siempre durmiendo en la calle, sin el calor de un hogar Un día muy desesperado, al cielo elevo su voz Dijo Diosito sagrado, ayúdame por favor Si consigo un buen trabajo, trataré de ser mejor Saludos a toda la raza michoacana Especialmente a Lombardía y sus alrededores Échenle ganas Así es la cosa, vale Como milagro divino, otro día encontró un lugar Y contento como niño, le entró duro a trabajar Del negocio se hizo socio, y a muchos pudo ayudar Muy sencillo y buen amigo, el pidió González La soberbia no ha podido, vencer a la sencillez Es un hombre decidido, su gente lo quiere bien Tamarindo, mango y nance, ha comenzado a llegar A la unión americana, y viene de Michoacán Amigos agricultores, gracias a el pidió le dan Él siempre ha estado presente, ayudando a su nación Ya llegó a ser presidente, de una gran federación Muy contento y muy sonriente, y agradecido con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!